Con mucho cariño, librerías Grafisur para Vía El Salvador presentando la obra de Dante, Agricultura Urbana desde los Hogares Demos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche en horario corrido La dirección en la avenida Bolívar número 100, tienda 7 frente a la Universidad Untels de Vía El Salvador ¿Teléfono para pedidos? 287-6269 o al 99-3257-416 Después de haberlo leído, he visto que hay lindos proyectos para hacerlos en casa Se los recomiendo Tenemos además de todos los libros escolares, todos los libros universitarios Para ingeniería, para arquitectura, para administración, contabilidad, todos los libros Y además de eso, para su proyecto de arquitectura Madera balsa, cartones, cartón maqueta, los palitos de balsa Todo, todo para hacer sus proyectos Además de eso, todos los artículos de oficina y escolares Grafisur a su servicio A los mejores precios, la mejor calidad Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!